La empresa eléctrica La Habana trabaja intensamente desde el martes para lograr rehabilitar el servicio eléctrico a todos sus clientes de la capital que son 850.000. A partir de que los vientos aminoraron el mismo martes comenzamos a acelar los circuitos, es decir, a identificar los defectos que podían tener para trabajar después en ello. En estos momentos contamos con más de 1200 trabajadores propios de la capital y de las provincias de Matanza, de Ciego de Ávila y de las Tunas que con 63 brigadas estamos trabajando intencionadamente en restablecer este servicio eléctrico. Nosotros todos lo que son las líneas de alta tensión ya están en condiciones, unas partes están ya con servicios y otras están con condiciones para poderse calentar. Las líneas de subtransmisión son las que hoy todavía se están recorriendo y es las que faltan por identificar dónde tienen los principales defectos donde tenemos que trabajar. De todas maneras estamos trabajando en las líneas de distribución en 25 de ellas y en la medida que estas líneas vayan certificándose que están listas para calentar, pues tendrán servicio eléctrico estos clientes. Los municipios más afectados fueron los municipios de Playa, La Liza y Bollero. Nosotros contamos con todas las fuerzas y los medios y trabajamos intencionadamente en restablecer el servicio eléctrico en el menos tiempo. La Liza y Bollero